No me acuerdo, pero me acuerdo. La misma pelea, porque tomamos nota aquí con el profesor Raza. Absolutamente. Bueno, vamos a ver, se ha hablado mucho acerca de la expulsión de migrantes. Y han existido muchas versiones. Se oye, efectivamente, es muy complicado la práctica, la normativa lo impide. Hay que decir, no, sí se puede, hay que aplicarla nomás. La verdad que no es tan sencillo y vamos a analizarlo con algo de detalle. ¿Cuál es el procedimiento para expulsar un inmigrante? No nos vamos a colocar todavía en todas las hipótesis, porque son muchas. Por ejemplo, puede haber un inmigrante que entró regularmente por un paso habilitado, pero que, por ejemplo, no ha completado todos los trámites para poder tener su residencia. En ese caso, uno también podría decir que se trata de una persona que está en una situación ilegal, entre comillas, pero es distinta a la situación de una persona que ingresó por un paso no habilitado, por ejemplo. Bueno, todas esas hipótesis las establece la ley. Pero nos vamos a colocar, para ponerlo como un ejemplo bien concreto, una persona que ingresa a Chile por un paso no habilitado. Y supongamos que control de identidad llega y dice, ¿usted quién es? No tiene los antecedentes. Entonces, con un proyecto de ley que se está discutiendo ahora en el Congreso y que probablemente va a ser aprobado dentro de esta semana, lo que va a ocurrir es que Carabineros lo va a llevar a la PDI para que entonces empiece con el proceso respectivo. Porque ingresar ilegalmente a Chile por un paso no habilitado es causal de ser expulsado. ¿Y cuál es el proceso? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pasa después de que esta persona es detenida? Veamos en una ficha que tenemos ahí. El procedimiento de expulsión no es llegar y echarlo de inmediato. Involucra en primer lugar que se le tiene que notificar personalmente al migrante de que se ha iniciado un procedimiento administrativo para expulsarlo. Y esta notificación personal debe ser realizada por la PDI. Después tiene 10 días para poder efectuar descargos en contra de dicha medida. Se puede ser preocupado. Para lo cual, al final, tiene por ley la posibilidad de ser asistido por la Corporación de Asistencia Judicial. Bien, una vez de que se entregan esos antecedentes, esos 10 días, si es que hay una objeción por parte de la persona afectada, entonces el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones puede decidir, puede decidir la expulsión. Aquí, esa decisión hay que notificársela de nuevo personalmente. Después, fíjate, respecto de esa decisión, una vez que se le notifica personalmente de la resolución de expulsión, tiene 10 días la persona afectada para comparecer a una corte de apelaciones y hacer una reclamación en contra de esa medida. Después, si es que se rechaza este recurso por la corte de apelaciones o si no se presenta el respectivo recurso, entonces la expulsión ahí se puede empezar a concretar. E incluso tiene la posibilidad de la autoridad de establecer privación o restricción de libertad en su domicilio o en dependencia de la policía destinada al efecto. O sea, tú tienes que notificarle a la persona afectada tres veces personalmente de las decisiones que se adopten durante ese procedimiento. Además, las personas que han ingresado irregularmente a Chile, por pasos no habilitados, tienen la posibilidad de autodenunciarse. Así es. ¿Qué pasa ahí? Y ahí, bueno, lo que hace la PDI es recoger esta información que está en un formulario, por lo demás, al cual se puede acceder por internet y un policía contacta a la persona, se hace entonces esta autodenuncia y a partir de ese momento se le notifica de que comienza el trámite de expulsión o por lo menos el trámite para los efectos también de ser sancionado porque esto trae aparejada también una multa, ¿no? Oye, la alcaldesa Valenzuela tenía preguntas para Mauricio y en general no se hacen preguntas mientras no se expone la alcaldesa, pero por eso al final. Ahora, todas las que quieran. Tengo una pregunta. Muy bien. En la primera parte, tú dices que tienen 10 días para notificar al extranjero, digamos, que quieren expulsar. No, tienen que notificarlo personalmente y ahí tienen 10 días para poder, obviamente, hacer sus observaciones respecto de este proceso de expulsión que se inició en su cuarto. La experiencia dice que los extranjeros que hoy día están realizando algún tipo de delito, no todos, pero los que han realizado algún tipo de delito, en nuestro país el cambio de domicilio es frecuente. En la primera notificación se pudo notificar, pero ya la segunda notificación, que también es personal, ya no encontrarse al delincuente. ¿Se pierde el proceso y hay que partir todo de nuevo? O sea, la situación del delincuente es distinta, porque habitualmente la persona que uno le puede dar esa calidad, alguien que está en el proceso penal y ahí hay otra lógica. Pero respecto de lo que usted dice, yo creo que usted es optimista, alcaldesa, porque fíjese, acá yo tengo información. A partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de migración, que es el 20 de abril del año 2022, el Servicio Nacional de Migración ha remitido 1.161 oficios de la Policía de Investigaciones de Chile para notificar personalmente el inicio de procedimiento de expulsión. Esto entre el 20 de abril del 2022 y el 11 de octubre del 2022. Esta es una muestra de tiempo. Fíjese, de ese total, solo un 39% de los casos han logrado realizar las notificaciones personales. La primera que actualmente requieren para dar inicio a este procedimiento administrativo de expulsión. Entonces, claro, ahí hay un problema, porque como la notificación debe ser personal y la ley no establece otros mecanismos, entonces eso es algo que dificulta estas expulsiones administrativas. Pero hay que señalar que dentro de aquellas medidas que se señalaron de 31 proyectos que se iban a priorizar en materia de seguridad pública, hay uno que dice, están dentro de los proyectos que se supone que se van a despachar dentro de 75 días, que tiene por finalidad modificar precisamente la ley de migración extranjería para permitir que no solamente esta notificación, sino todas las demás se haga, ya sea por carta certificada o incluso a través de correo electrónico, para evitar esta situación. La cosa presencial. Más preguntas. Gonzalo Fuenzalía, dale con Valenzuela. El manguera, con mucho respeto, exdiputado de la República. Oye, mira, más que una pregunta es una observación. Porque la verdad es que esto es como las pensiones de alimento, finalmente. Es las notificaciones de las pensiones de alimento. Porque finalmente si una persona entra ilegal, yo no tengo idea del domicilio. O sea, si yo quiero iniciar un proceso de expulsión por ingreso ilegal, no tengo dónde ubicarlo. La persona se va a autodenunciar, que ahí por lo menos tiene que dar un domicilio. Entonces, la persona autodenunciada, yo podría notificarla eventualmente. Pero tiene que ser personal. O sea, no es por cédula. No es que yo dejo a cualquier persona en la casa la notificación, sino que tiene que estar ella. Entonces, la verdad es que este procedimiento es medio... El papel se ve bonito, pero en términos prácticos no funciona. Esa es la verdad, porque al final el migrante ilegal, yo no sé dónde notificarlo. Si le hago un control de identidad, no tiene ningún antecedente. Entonces, ¿qué hace la policía en ese minuto? ¿Qué hace con esa persona? Porque dice, usted se tiene que ir a autodenunciarle. Es decir, le va a ayudar a pedir para que se autodenuncie recién. Y tiene que dar un domicilio. Ahora, si ese domicilio es falso. No, se pierde... Y la pedí va algún día a ese domicilio. Y dice, tal señor X, no, no está. Hasta ahí no me ha llegado con la notificación. Entonces, finalmente, ese tema de que funcionen las expulsiones, administrativa estamos hablando, porque es distinto cuando la persona, como bien decía, el profesor Daza, cuando la persona está detenida por un delito, efectivamente hay un procedimiento, en este caso es bastante poco probable que podamos notificar a una persona que esté en esa calidad. ¿Se transformará en ley muerta? ¿Un papel muerto? ¿Letra muerta? Rodrigo, a ver. Tengo una pregunta también al profesor Daza. Mira, muy bien. Si me permite, estimado conductor. Por favor, Rodrigo. ¿Cómo se materializa el proceso de expulsión en la práctica? ¿Dejamos al migrante en la frontera más un metro o lo subimos a aviones y lo mandamos a otro país? ¿Por qué hago la pregunta? Porque dependiendo de la respuesta, hay un elemento no menor en la ecuación, que es que el Estado receptor quiera recibir. Sí. Y tengo entendido que el problema con Venezuela es que el Estado receptor no quiere recibirlo por diversos motivos que serán válidos o no. Pero me pregunto lo anterior. ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Qué se hace? La práctica es que tiene que concretar el gasto de expulsión. No, es el migrante. Así se establece la ley. O sea, estamos a otro problema. Entonces estamos a otro. Ahora, el problema... A ver, recojo varias cosas. Primero, lo que dice Gonzalo. Efectivamente, este procedimiento, tal y como está diseñado, no es eficaz. Y no es eficaz de partida por el tema de las notificaciones. Si yo soy un inmigrante ilegal, puedo dar o un domicilio falso, o si doy el domicilio, puedo decirle perfectamente a la persona que está ahí, oye, si vienen a verme, yo no estoy, ¿ah? Y me fundan y me dicen, oye, ¿sabe qué? Vengo a ver al señor Daza, inmigrante ilegal. Vengo a notificar un... No, no está. Dígale, ¿qué está? Porque además tiene que ser personal. Hay un proyecto de ley que está dentro de los priorizados de las 31 medidas que, ojo, fue presentado por este gobierno, por el presidente Boric. Y fue presentado el 11 de octubre del año 2022. O sea, esto no tiene que ver con precisamente esta ola que se generó a partir de marzo, a partir de la crisis de seguridad que hemos vivido. Y que establece precisamente la posibilidad de poder notificar, ya sea a través de una cédula, o sea, dejando, digamos, la notificación en el domicilio, en la puerta del domicilio donde se señaló, o por correo electrónico, si es que el migrante establece el correo electrónico y se da por notificado a ese lugar. Ahora, como tú bien dices, este no es un tema solamente de ley. Porque si nosotros no tenemos una fluida relación diplomática con aquellos países donde viene esta migración, entonces la verdad es que llegamos a un punto que esto es solamente un papel. Y eso ocurre con Venezuela, ocurre con Bolivia, ¿no? Bolivia no recibe a migrantes que hayan ingresado a Chile de su frontera, menos que sean bolivianos. Y como sabemos, mucho este movimiento irregular se concreta por varios países, ¿no? Entonces, vienen muchos venezolanos o personas de otras nacionalidades que no son bolivianas y que llegan a Chile por el norte, por donde además la frontera estaba más, digamos, débil, no tenía control y el problema es que si tú los detienes no los puedes mandar de vuelta porque estos estados no los reciben. Entonces, insisto, yo creo que estas son medidas, me parece bien el tema administrativo, mejorarlo, que no sea letra muerta en gran medida hoy día estos procedimientos, pero necesitamos más. Y lo último que me gustaría aclarar respecto a los que son extranjeros y que cometen delitos. Se ha señalado, miren, ¿sabe qué? Gran novedad. Vamos a mandar un proyecto al Congreso para que esos inmigrantes, si son condenados, sean expulsados del país. Bueno, resulta de que hoy día la ley establece de que aquellas personas que son condenadas a delitos por penas de hasta cinco años, o sea, que podrían beneficiarse por la libertad condicional, o sea, cumplir esta pena privativa de libertad en el medio libre, el juez puede decretar su expulsión. Eso está hoy día en la ley. Obviamente, ¿qué es lo que pasa respecto a las personas que son condenadas a penas superiores a cinco años, que son delitos más graves? Bueno, tienen que cumplir la cárcel, obviamente, porque además, si uno los manda de vuelta, vaya a ser uno, si finalmente esta persona va a tener alguna sanción. Entonces, tiene sentido... A los ocho días estar de vuelta. Claro, y van a estar de vuelta probablemente. Perdón, una cosa a agregar, que cuando cumple la pena en Chile, también el juez lo expulsa. Así es. Es una expulsión judicial. Ah, mira. Y no pueden volver por a lo menos diez años. Mira, pero una cosa, perdón, interrumpo. Por favor, me preguntaste al principio por el tema de lo que planteó el Partido Republicano. Sí. Bueno, frente a esta explicación, lo que plantea el Partido Republicano no están locos, porque finalmente dicen, bueno, como yo no puedo notificar a estas personas, accedimos que, sabemos que están ilegal porque no tienen ningún documento, no se han autodenunciado. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, el tener un espacio de estadía corta, en el fondo, no estamos hablando que son cárceles y nada, sino que lugares donde yo pueda llegar a estas personas y decir, mire, todo este procedimiento que explicó muy bien el profesor Daza, lo vamos a hacer, pero las personas vamos a estar seguros que están en un lugar que las podemos ubicar. Y para eso, obviamente, yo creo que ahí está el desafío. No estoy diciendo que finalmente montar una carpa gigante, quizás, hay que pensar. Hablar incluso algo parecido a la residencia sanitaria. Una especie como residencia sanitaria o tener un custodio que en el fondo responde por ella. Pero la otra cara de la moneda es muy fea. Claro, es un centro de detención. No, por eso te quiero decir. De hecho, un centro de detención por eso te quiero decir. No sé si estamos dispuestos como sociedad a tener el primer centro de detención preventiva de migrantes irregulares en Latinoamérica. claro. Si es que no en el mundo. Totalmente. Perdona, para que vayamos hablando en lo concreto. ¿Cuántos días tomaría este procedimiento que tú leíste? Es que depende, depende. Entendiendo que la persona está ahí para notificarla. O sea, claro, notifico, tengo 10 días. ¿Tienes 10 días? Es que eso va a depender en la práctica del Servicio Nacional de Migración. Ese es el problema. Y, bueno, escuchamos además a nuestra entrevistada por Zoom que nos señalaba de que los procesos en el Servicio Nacional de Migración duran aproximadamente 18 meses. Obviamente, en estos casos que son más graves van a durar menos, pero no sabemos cuánto van a durar. Entonces, ese también es un problema. O sea, en el fondo, la ley choca con una burocracia y con un Estado que no tiene una respuesta eficaz y eso no pasa por ley. Claro. Ahora, si vamos a ser poco eficaces y vamos a un centro de detención provisorio, capaz que se termine convirtiendo en un centro de detención permanente. Entonces, es súper... Pero hay que buscar soluciones porque finalmente... Yo no tengo que decir que esa sea la solución. Yo digo que lo que ellos plantean, uno no puede mirar y decir es una solución quizás extrema para un problema, pero que el problema está, está. Y que hay que buscar soluciones alternativas de no constituir un lugar de detención que en el fondo termina siendo como una cárcel. Pero yo tengo que poder notificar a esa persona para el procedimiento porque si no es letra muerta la ley. Es letra muerta. Ahora, el problema es que si tú los detienes en la práctica lo hace equivalente a un delito. ¿No? Y el grave problema hay un proyecto que se está limitando que configura un delito la ley. Pero es que no solamente es lo que dice Rodrigo en el sentido de que no respeta ningún estándar internacional. Pero olvidémonos de eso un segundo y veamos si va a ser eficaz. Tenemos un millón y medio de inmigrantes regulares. Ya. ¿Cuántos serán los inmigrantes irregulares? No lo sabemos. No lo sabemos. Dos millones. Pero estaremos... Más. Estaremos de acuerdo que son más de 500 mil. Más. Ya. Gonzalo, ¿dónde va a tener 500 mil personas en las cárceles en Chile? No tiene la posibilidad. Es impracticable. Lo que necesitamos son procedimientos más eficaces, que sean más rápidos. Sobre todo... Si yo no puedo notificar a esa persona a quien me sirve tener el procedimiento más rápido del mundo. Si finalmente necesito a esa persona notificarla y si usted tiene 10 días para... Y toda esta discusión no tiene sentido para... No tiene sentido si no tenemos un diagnóstico claro.